Creé el primer torneo de FIFA 23 Hola gente, ¿Cómo andan? Yo espero que anden bien y ya tengo el FIFA 23 Muchas gracias a Pori Muchísimas gracias a ustedes Perdóname Sam Kerr y Kylian Mbappé Pero Panini me envió esta caja Con sobres del mundial Entonces lo que voy a hacer es crear 6 equipos Donde los sobres definirán los jugadores Hay 6 cartas especiales que sean los capitanes de los equipos El primer capitán es él Este es el señor Huminson Entonces Huminson se va de Tottenham Y se va para este nuevo equipo que lo formaremos con sobres 6 equipos que lucharán por ganar la copa Y tengo todo esto en el FIFA Gracias a formar parte de EA Greater Network Realmente muchísimas gracias por la oportunidad No te jamás, a ver quién te va para el equipo Abrimos el sobre Y a ver, a ver si ahí va a atacar Uy, 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 uy Este es bueno, John Moutinho Después en Gadew, que no sé quién es Tenemos a Cecily también Y ojo, el faraón Godín en movimiento Todas estas son cartas del mundial A ver qué más lo acompaña a Huminson Son Anthony Contreras de Costa Rica Paulsen El Azovic Y un iraní Mecdita Remi será el jugador de Irán Y de este sobre solo pueden ser dos Para completar los 11 titulares Y tenemos a los dos primeros A Gordor, que ya cambió un poquito de más Y tenemos al inglés Ray Y ahí quedó el equipo de Huminson Hubo un pequeño cambio Porque el costarricense No estaba Adri Contreras Así que lo puse a ese Y luego tienen dos goleros O sea, van a estar jodidos Boca Juniors El siguiente equipo Y su capitán Será Lautaro Martínez En el sobre anterior Que había quedado Va Tensudalí ¡Leonel Messi! ¡No lo puedo creer! ¡Leonel Messi! ¡Se puso la camiseta de boca, Leo! A ver qué más acompaña a este tremendo equipazo Porque ya con Leo es demasiado Yaramikú Bojan Este no es Goudal Y este otro ¡Pah! ¡Pobre Leo! Y no mejora Morita Sibaski ¡Uy! De Arracaeta Te la rompe Y un gané En este equipo Messi, Lautaro y de Arracaeta Van a llevar las riendas completamente Porque el resto la ven Y ojo Porque cuando haya cuatro equipos Va a haber un problema Vamos de una con el siguiente equipo Que es de Robert Lewandowski En Barcelona Lucas Torreira Tobeu Rondon Kocuecambi Angelito Di María Raúl Jiménez ¡Ay, ay, ay! Morata ¡Ay, este equipo Marquinhos! ¡Ay, el Kuti Romero! ¡Qué locura! ¡El peruano Trauco! ¡Broso, bicho! ¡Ay, ay, ay! Este equipo es una locura Perdón, perdón El peruano está peguado No entiendo si es del Mundial ¿Por qué está peguado? Supongo que porque le hicieron antes de repechaje Efe por ver ¿Qué equipazo le quedó en Barcelona? Sería uno de los mejores Pero no tienen goleros Esos dolorosos Tres equipos listos para competir Vamos con el cuarto equipo Es el Liverpool Porque su capitán será Van Dijk Con ese central Empiezan bien Pero siguen más o menos A Martel Pericalo Acansi Bastante bien Uno de Serbia Seferovi Parte y este bueno Este Kazari Marquito Royce Y Lukita Modric Y Miltona Que no sé quién es Pero gris Los cuatro equipos están en completo Pero uno de esos va a quedar eliminado Creé una liga Y el que salga último Se va del torneo A Kimi Y Belay Zafaron de que ahora fue Porque recién después de esto Formaremos sus equipos Vamos con el primer partido Boca Zunior Contra Liverpool Martí Contra Bandai Los dos capitanes que se enfrentan Lautaro por un lado Y Bandai Por el otro Tres a uno Ganó Liverpool Con gol de Mitoma Doblete de Mitoma ¿Quién sos? Y Barcelona Liverpool Gran Cruce Por un lado Lewandowski Por el otro lado Kimi ¿Uno de los dos va a quedar afuera o no? Vamos a ver qué pasa Es cuatro Dos a dos Doblete Lewandowski Lato Vizón Tiene pareja la cosa Si esto terminara ahora Boca Junior Quedaría fuera del torneo Lautaro Martí Barcelona Boca Y creo que encontré El problema de estos equipos Miren los goleros No tienen Uno está jugando con Rodol Y el otro con Jaramecu Que es lo más complicado Los equipos con goleros Le va a ir mejor Y es algo obvio Van al Barcelona Antimariado Lautaro Martí Está complicado El equipo de Zon Tiene buenos jugadores En ataques Sobre todo Tiene defensas Y tiene goleros Lo más importante Tener un golero Porque el Liverpool De Van Dijk Está jugando con Seferovic Y eso es algo Que completamente Dificulta mucho Y lo ganó En todo este campo Solo le dije Tener goleros Muchísimo Pero mucho más importante Tener el FIFA 23 Es como tener 6 goleros En el arco Y es posible Que lo puedas tener gratis Tenés que tener suerte Porque OneFootball Está sorteando 23 FIFA 23 Así que no sé Si tanta suerte Hay muchas posibilidades ¿Cómo participás? Tenés que rellenar Este formulario Poniendo con qué equipo Vas a jugar ¿Por qué vas a jugar con este equipo? Te descarregas OneFootball Y ya está Te lo podés ganar De una locura Participar Que queda poco Y viendo la tabla Se evoca Que tiene 0 puntos No le gana Entonces Queda afuera ¡Ganoboca! ¡Qué batacazo! Que acaban de pegar Masacani Messi de arrasca esta ¡Qué locura! Messi de arrasca esta Yo dije que iban a ser Definitorio ¡Qué parejo! ¿Qué está esto? Ninguno quiere quedar afuera Liverpool-Barcelona Ambos con problemas Ninguno tiene goleros Así que van a estar parejos Por lo menos A ver quién se lo lleva El empate 1-1 Torreira A ver Carlos ¡Qué parejo está! Fin del torneo ¿Qué habrá pasado? ¿Quién sigue en esta copa? Barcelona con 5 puntos Sigue en el torneo Tottenham con 4 Sigue en el torneo Liverpool también sigue en el torneo Y Boca con 3 puntos Salió último A pesar de esta victoria Contra Tottenham Se queda fuera del torneo Lautaro Martínez Lionel Messi De arrasca esta Se nos fueron Pero Messi y Martínez De arrasca esta No se duermen Porque pueden volver Ya que el Barcelona El equipo de Lewandowski Podrá sumar a un jugador Que lo decide la ruleta ¡Ahí es Messi! Messi vuelve Al puto club Barcelona Dicen que todos vuelven A donde fueron felices Equipo 5 Y equipo 6 Empezamos con el equipo 6 Que es el equipo del Capitán Hakim Likakovic Tener goleos ya es un plus Luego tenemos a Piatek Aziz Y a Neymar Sunior No, mirá lo que es esto Neymar Sunior Súper especial Top Master Que locura Neymar Te podés quedar en el PSG También está Al Jem Unai Simón Exceso de goleros A este equipo A uno le falta A otro le sobra Tenemos también al Heroi Sané Y a Blin Gran equipo Repartan algo Para los demás Chapanenko Baja el nivel Este Y la serie ¿Quién es? Harry Phil Y un mexicano Que va a ser Irvin Lozano Ojo con el PSG De Hakimi Porque tiene muy buen equipo Lástima que tiene 3 goleros Al Shevni Kako Y Simón Pero después Neymar Harry King Hakimi Lozano Gran equipo Vamos a ver Qué pasa con ellos Último equipo Y empieza el mayor torneo Lo abro a la vez Tenemos a David Morocotá Sommer Brillante Scott Bocses Denier Kunduban Ay 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 Este árabe No sé ni quién es Neymar Junior De vuelta ¿Qué hacés Neymar? No podés jugar acá Uno de Dinamarca En bol ¿Es este? Sí en bol Y Max Zomir Completa en el equipo Que es River Plate De Delance Ojo que este es el equipo Más completo Miren esto Tienen goleros Defensas Que son defensas Mediocampistas Que son mediocampistas Y delatero Delatero Tienen todo No tienen a Messi Pero tienen un gran equipo Yo creo que de los 6 equipos El que va a salir campeón Quiero saber El de ustedes Dejen en los comentarios Y Boca Junior De Lautaro Martínez Tiene la chance de volver Si la ruleta sale Sí No Sí No Salió Sí vuelve Boca Pero no lo tiene a Messi Porque volvió al Barça Ese fue el castigo que tuvieron ¿Por qué hay dos lugares vacíos? Se preguntarán Porque son para Argentina Y para España Que son dos selecciones Que ustedes me dijeron Que podían salir campeón del mundial Y son las que tienen torre Para que así quedara Esta tremenda eliminatoria Estoy muy ansioso Por saber el campeón Boca-Argentina En el primer partido Lo tienen a Messi Boca lo perdió O sea No Le estamos buceando Y lo gana Argentina A flojo El equipo de Lautaro Boca Junior Primer eliminado España contra el Liverpool España debería ganar Porque el Liverpool No tiene a Seferovic Pero confía en el equipo De Van Dijk Siempre confiando 1 a 0 Por la mínima será Liverpool eliminado River Contrató De Ham Yo dije que mi ficha Era River Y confío que va a ganar 3 a 0 Solo dije Newman son eliminado Y mirá que me caía bien Barcelona PSG Es el último cruce Para mí Va a ganar el PSG Y ganó el PSG 3 a Don Neymar Junior Solo dije Barcelona eliminado Vuelve a quedarle listo afuera Semifinales Argentina-España River-PSG Vamos con River O con el PSG ¿Qué equipazo los dos Tiene más cracks el PSG? Porque tiene a Neymar Harry King Hakimi Y River es un conjunto Es un equipo Y los equipos ganan trofeos No Ganó el PSG Ganó el Lidero Que España le ganó a Argentina Así que se viene La gran final de España Contra París Germán El equipo de Hakimi Qué jugadorazos Que hay en ambos equipos Y qué locura Es lo que fue esta eliminatoria Solo uno Podrá ser campeón Me dieron una jugada Con Neymar A ver Neymar No ¿Qué haces Neymar? Uy Me dieron la última del partido A ver qué onda Puedo atacar yo ¿Cómo es esto? Uy Uy Pasé con Neymar No gano yo No Neymar Se terminó el partido Y se lo llevó España Por penales No lo puedo creer Abrí sobres Y sobre Y ganó España No triunfaron muchachos España fue más fuerte Orneo 18-1 de FIFA 23 Es para España Espero que les haya gustado El video Revienten su don de la ex Y nos vemos en la próxima Con un nuevo video Bye bye